Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Un día más, continuando donde lo dejamos En el anterior episodio se nos unió nuestro amigo Yominis El Ugandanak Madre mía, poca vergüenza Y estabas en la mina Nuestro amigo El Ugandanaken, es que te cuentas Pues aquí estamos, que creo que me perdió Y nada, vamos a continuar He estado haciendo mochilas de oro, vale Como veis, no es que las haya cogido al creativo porque Si miráis, hemos perdido todos los minerales que teníamos O sea, ya no nos queda hierro partiendo de ahí, vale Y voy a hacer una sola de diamante, una super mochila de diamante Que no tiene ningún uso, pero yo la hago y ya está He llegado a un punto de la mina Que no me deja minar Porque dice que no tengo permisos, vale Así que me voy para otro lado Vale, creo que sé por qué es Porque te has acercado a la casa, al pueblo mío Que yo construí allí a lo lejos Porque cuando estábamos haciendo pruebas Así que tú aléjate de ahí Bueno, da igual, sí, me he ido para otro lado Aléjate de Mordor Digamos que ahí no No hace falta que vayas No hay nada para ti Vale, pues hoy vamos No hay nada para ti No hay nada para ti allí Eh, hoy vamos a hacer un episodio de mina De esto de que ya había haciendo falta Porque no tenemos un cagarro De nada Así que nada Eh, tengo dos mochiles Tengo Pero, ¿qué haces? Lava Catarro más malo me estoy pillando, colega Pero... ¿Vas a tener esa poca vergüenza, de verdad? Sí ¿Te crees que no? Pero, pero tío Si estás en la mina no te pongas el creativo No, no estoy en casa Ostras Salud Hay que ir también a... Hay que ir otra vez a... Pablo nunca ha estado en el EN Hay que ir al EN Para volver a... ¿Dónde coño? Me parece correcto Para conseguir más cosas de los... Las zonas estas de... De las zonas del EN esta Mira, Pablo Gracias La luz Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Créame antorchas Eh, bueno Nos hace falta... Nos hace falta de todo, ¿vale? Menos el oro rosa No cojáis oro rosa Porque no se usa de un cagarro No vale de nada Ah, pues yo lo he cogido Pues no vale de nada Literalmente O sea, creo que no... Llevo mena de hierro Deshazte de él De oro rosa y de oro Creo que no lo hemos usado En toda la serie Y no lo vamos a... Oye, pues el anillo que le regalé a Josema Era rosa, ¿vale? Ahí te quedas Ah, Pablo, 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 Pablo... Bueno, Yomi, 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 Toma, Toma, Pa' ti Un regalo ¿Dónde estás? Te lo he tirado Mira en tu inventario Ah, vale Clic derecho y se te abre Vale, vale Y ahí puedes meter lo que te dé la gana Pues meter tu pene Y... Y cerrarlo muy fuerte Y sentir el gusto Aquí no hay nada Ok Aquí no hay... Ya, nada Esto está todo saqueado ¿Qué pasa? Si no había ni luz Ya Pues esto... Aquí no hay nada, ¿eh? Y yo he cogido un montón de cosas, ¿eh? Uh, una piscina de lava ¿Tienes agua? No he cogido agua ¿Han cambiado algo de... ¿En qué capa estamos? Estamos en la... Trece Por aquí tiene que haber diamantes ¿Qué? Tengo el lápiz lazuli Eso está bien Tenemos experiencia infinita, por cierto Bueno, hicimos una trampa Hicimos una trampa de... De Enderman En el... En el... Y es... ¡Ah! ¿Ha suena pum? Ha explotado algo Sí, detrás mío Capitanes obvios No, o sea Ha explotado algo Pero porque no oía Oía el creeper como muy lejos Tengo el sonido del Minecraft muy bajito A ver Eh, música y sonido O sea, es que tenía el volumen general 8% Vale De cuando me puse a... O sea, es que estoy en las piscinas de lava estas Yo... Te veo I see you, my friend ¿Tenéis una pala? No, para ti Ay ¿Qué haces? No le puedes dañar Toma, Josema, para ti Josema, Josema, Josema De nada, eh Ah, vale Veo oro ¿Ves? Ya está pidiendo... Ya está pidiendo trigo la... La tonta esa Oye, ¿qué pasa con los panaderos, eh? Nada Que no valís de nada Yo soy pastelero, así que... Eh, ¿tenéis carbón? Si tenéis carbón, traedlo aquí Sí, tengo mucho Pues ven aquí un momento, ven Vale, espérate que estoy... En busca del oro ¿Del que cago el moro? Sí Nunca he entendido esa expresión Porque los moros tienen un intestino bastante grande Y cagan oro Por ejemplo Bueno Por decir algo Toma Casado con interrogante Josema, eres una incógnita para este mundo ¿Queremos redstone? Eh, no No sobra Queremos hierro, mucho Diamante, un poquito Oro Llevo 14 menas de hierro Oro no Eh, pues dámelas, dámelas O sea, 19 de hierro y 14 de oro Dame el hierro Que lo voy a ir, que estoy quemando Vale Espera Que no me fío de mí ¿Qué te fías? ¿Oro? No, el oro no, el... Pablo O sea, es que puedes... Vale Sí, sí Vale Que estaba yo asustándome de decir Ostras Cuánto tiempo va a estar aquí tirándome hierro, ¿sabes? No, no Eso es de Zelda, ¿no? Sí ¿Queremos setas? ¿Setas? ¿Setas? No Aquí, aquí, aquí Aquí Josema como que trajo 5 o 6 stacks una vez En los primeros episodios que todos estábamos en la casa haciendo cosas Y él de pronto dice Me voy Ahora, ahora vuelvo Voy a hacer algo súper importante Y volvió con un montón de cuencos de setas Pero como 72 cuencos, ¿eh? ¿Os comisteis los cuencos o no os comisteis los cuencos? No, nos comimos el contenido Uff Amigo, te tomas por culo ¿Ves? Pablo me apoya ¡Ah! ¡Está hilada! Ah, buenas horas Ya, ya no Espera Ten eso ahí Y así La... Pablo, ¿hay agua por ahí? Eh, sí Donde estoy yo Un poco antes de llegar a donde estoy yo Había agua Vale, la veo Eh... Lava No hemos visto, creo, ninguna mina En plan ¡No, no, 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 no! Si te vas a morir a CTP Vale, pongo Lo tengo preparado ¿Pones qué? Pongo setas donde hay lava, vale Ahí significa no picar ¿Os parece correcto? No sé qué decirte A ver, es un sistema como cualquier otro Pero quizá no sea el mejor Necesito agua Ángel, la meto Pero si te he dejado En el horno hay hierro Pero yo no quiero hierro Yo quiero un cubo Pues, pues, pues Con el hierro se hacen cubos Ya, pero es que yo quiero que me lo habéis hecho ¿Alguien tiene un pico de sobra? Sí, toma Bueno, pero es que ese tiene fortuna Ese será mejor que no lo uses Vuelve... Espera, toma Vuelve y hazte uno de hierro ¿Que vuelva a donde? ¿A la casa? No, a la casa no Ahí donde estábamos antes He puesto... He puesto una minibase Con un horno y un... Ok Eh, veo mena de hierro Pílala, pílala, pílala Voy a ir y la rompo con el que me has dado, ¿vale? Eh, no, no No El que te he dado... Sí, guardala El que te he dado vale para diamante, para redstone y para esmeralda Solo para lo que te da directamente el mineral Que es que tiene fortuna 3 Entonces nos da... Nos puede llegar a dar hasta el triple Entonces si vemos diamante, no los piquemos y se lo decimos a Jominis Viene y lo... Y voy Y lo multiplicamos ¿El qué? Que Pablo tiene un pico con el... ¿Que tú, 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 ¿a qué estás atendiendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Bueno Bueno ¿Todo bien, no? De la que me he librado, chaval ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo solo, yo solo veía caer el líquido encima de mi cara No sé Estaba, estaba viscoso Y muy caliente A ver, por favor Y muy caliente Sí Mira la bruja como... ¡Una puta bruja! ¿Has oído como se ríe ahora? Va por ti ¿Por qué no va por ti? ¿Pero qué tiene conmigo? ¿Por qué? Porque una vez tiene el focus no lo pierde Vale Hierro Ah, ahí me envenen, ¿no? Aquí hay un ogro, ¿eh? Uno de estos de... De los que nos han destruido la... ¿Por qué? Por ser más, te puedes ir de aquí, gracias ¿Te la estabas cascando? ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo si te pudieras hacer TP a la gente? En plan... Horrible Voy a ver lo que está haciendo Pablo ¡Ah! Está ahí Dándole que te... No, hombre, hubiera sido muy bueno Porque yo a las 7 Plantado en... ¡No! ¡Cállate! De pronto te hago a ti TP a mí Y te ríes poco Ahí En mitad de la faena ¡Cállate! Venga, chicos Voy a contar una historia Josema y yo Íbamos a ver Mazinger Z, ¿vale? Y entonces yo dije A ver, me habíamos quedado a las 7 en el metro Y dije yo Uy La voy a contar, ¿eh? Sí, sí, sí Y ahí vamos... Ahí vamos quedado a las 7 en el metro Y digo yo Uy, ¿dónde está Josema? No ha venido Me pregunto ¿Dónde estará? Ya que Josema es un chico muy puntual Y si hemos quedado a las 7 Obviamente a las 7 tiene que estar aquí Entonces Le envío un mensaje Josema, ven No responde Le envío otro Le envío otro Le envío como 5 o 6 Y no se conectaba desde hace un ratito Y digo yo Uy, Josema no conectándose desde hace tiempo Algo muy importante tiene que estar pasando en su vida Como para que no se conecte Entonces Yo, inocente de mí, digo Que saquen Que saquen ellos conclusiones Digo yo Voy a llamarle Voy a llamarle a ver qué A ver qué sucede En qué menesteres está ocupado Porque algo Una razón de peso debe ser Como para que Josema llegue tarde a los sitios Y le llamo Y me cuelga Y yo digo Me ha colgado A lo mejor Si me ha colgado Es porque O le estoy molestando mucho Que es posible y probable O le estoy molestando mucho Porque lo ha podido coger No es que no lo haya oído Lo ha oído Y me ha colgado Así que le volví a llamar ¿Eh? Le volví a llamar Le volví a llamar Y cuando le volví a llamar Me coge Y se le oye sudoroso Se le oye Sin aliento Se le oye Sin aliento Se le oye cansado Se le oye Destrozado ¿Qué? ¿Qué? Josema que hemos quedado Ya, ya, ya voy Y cuelga Y yo no le oí muy bien Y digo Bueno Voy a volver a Voy a volver a llamarle Porque a lo mejor No se ha enterado bien De dónde estoy Y le vuelvo a llamar Y se oye Una dulce voz femenina Inducida en el desasosiego Porque la habías dejado a medias Que dice Si, ya vamos Y así es como Cuando se acercaron al metro Pablo, ¿tienes madera? Se acercaron al metro ¿Te ha sobrado de la que te he dado? No Tengo palos Pues dame los palos Y así es como Cuando se acercaron al metro Le pregunté muy fuerte Le pregunté muy fuerte ¡Está follando, ¿no? Y sí, ya está Esa es la historia Toma Eh, Pablo Escucha Vea Estás en la capa 4 En la 13 O 12 O 11 Suelen salir los diamantes O sea, un poco más para arriba Vale Si vas a picar de la nada Pica un poco más para arriba Esta es la 10 Esta es la 11 Más o menos Por aquí Y bueno ¿Qué os contáis? Que me cago en tu puta Ala Lava en mi cabeza Eres un cabrón, hijoputa Un mamón y un pedorretas Hijoputa La madre de Kair es una puta En do menos Y La madre de Kair es una puta Venga la puta que la pario Es una puta No, no me la sé Es muy buena Es muy buena pero no me la sé ¿Queréis oro rosa al final? No Ah, yo había entendido que sí Sí Para que te hagas un castillo de oro rosa Tú solo ¿No tienes huevos? Un castillo de oro rosa Pero si es feísimo Los bloques de oro rosa son feísimos Ya No sé si se pueden hacer ¿Se pueden hacer? Pues supongo que sí Como bueno Bueno, tenemos oro rosa para probarlo No, no se pueden hacer Lingote de oro rosa No hay bloque Oh No te puedes hacer tu castillo de oro rosa Ay, qué penita Maldito desgraciado Hierro Hace mucho que no hacíamos un episodio de mina, eh Sí, sí Ostras La paella Me sentí súper ofendido hoy He llegado He mirado He mirado Ángel ¿Tú te has enterado de lo de la venida del Cid? Que van a quitar las pasarelas ¿Qué? Escucho zombies por aquí Y no me moran ¿Qué pasarelas? ¡Ah! ¿Qué pasarelas? ¡Qué grande es, coño! ¡No me cabe! Jonsema, no vuelvas a decir eso Gracias ¿Qué pasarelas? Ay Las pasarelas que llevan Hacia Gran Turia ¡Ah! ¡No judas! Las van a quitar Quieren poner pasos de cebra Y semáforos Hostia Hostia En mitad de la venida del Cid Hostia Hostia Un aplauso por el licenciado en urbanismo Que ha dicho ¿Sabes qué? Vamos a quitarla En vez de aprovechar En vez de aprovechar ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la quieren quitar? ¿Por qué? Porque tiene muchos años Ya está Tenemos dinero Para gastar en tonterías Y lo usamos Para gastarlo En tonterías La cosa está en que el miguelete también O sea, lo mismo lo quitan El miguelete El miguelete ¿Cómo van a quitar el miguelete? Oye, yo que sé Quieren quitar las pasarelas Ya, claro Y el miguelete lo van a quitar A ver, una cosa es una pasarela Y otra cosa es Un Un algo De importancia histórica Ya, bueno Algo de importancia histórica Yo creo que para mí Más importante Una puta pasarela ¿Me podéis traer madera a alguien? No No nos queda ya O un pico Te he buscado la vida Pico ¿Ya lo has gastado? Pico Pico, pico, pico Pato ¿Pero no te quedaban palos? Sí, pero no tengo espacio para Si te da un Un bolsillo No, para hacerme Que no tengo madera Para hacerme una mesa Pero si hay una mesa de crafteo Donde había Donde estaba el Pues es que no me apetece ir y volver ¡Ah, amigo! Ahí está el meollo De la cuestión Que he llegado muy lejos Ahí está el ¿Eh? El verdadero Que he llegado muy lejos José Me cagó en tu vida Me ha teletransportado Donde está él Ya Suele pasar Sí, pues voy a gastar el de fortuna ¡No! No hagas eso, Pablo Por mala gente Por mala gente ¡Pero que a él le da igual! ¡No me castigues a mí Por sus tonterías! Que él no mira por el bien de la serie Él mira por el bien de sí mismo Por mala gente Madre mía ¿Dónde estaba la mesa esta? Ah, vale, por ahí O no, por ahí Ahora los creepers no explotan ¡Explotan a ratos! Antes me ha explotado uno Y ahora estos no explotan ¿Sabes por qué? Pongo hierro en el horno Vale Ángel, no tengo palos Porque te los he dado todos Ah Pues... Voy Ahora voy Toma Pa' ti, pa' tu cuerpo Gracias ¡Pi, po, pi, po, pi, po, pi, po, pi! ¡No! ¡Po, pi, po, pi, po, pi! ¡Uh! Caballo Caballo malo Cogele el corazón Que nos hace falta ¡Sí! Vale Oye Yominis no tiene wyverna Sí que tiene Es verdad Tenemos un montón Cogimos muchos más Tenemos un montón de huevos Pablo ¿Quieres escoger un... Pablo, ¿Quieres tener un dragón? Bueno, técnicamente no es un dragón Es una wyverna Pero bueno Aquí hay un ogro de fuego Eh... ¿Dónde? De dos cabezas Y viene a por mí Enfréntate a él Será lo mejor Es posible Deja al Gelfrolo Que se muera Que me ha teletransportado Eh, da dos corazones Tiene sentido Porque tiene dos cabezas Muy bien José, madre Esto es un cabrón ¿Te das cuenta ahora? Lo iba a matar Te has casado con él ¿Pero si lo he matado yo? Lo iba a matar yo Y José me ha teletransportado A él ¡Ah! Estaba yo pegándole contigo Un momento Ahora que me acuerde yo Cómo se llegaba ¡No! ¡Hijo de puta! Gracias Si queremos que jugar ¡Jugamos! ¡Pazo de zorra! ¿Cómo se llegaba hasta donde yo estaba? ¿Por aquí? ¿Verdad? Sí Esta mina Está ya muy explotada Tenemos que buscar nuevos horizontes Vamos a contar mentiras Vamos a contar mentiras ¿Qué? A ver, esqueleto Josema tiene prepucio Josema tiene prepucio La pastelería sirve de algo La pastelería sirve de algo La pastelería sirve de algo Os toca ¡Diamante! Es que ya lo has dejado bastante mal ¡Diamante! Los artistas viven en casas Los artistas viven en casas Que te ha tocado Y no debajo de puentes La 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 Y no debajo de puentes La 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 Y no debajo de puentes Ven Pablo Que hay amantes ¿Dónde? Aquí Voy Hay cinco A ver cuántos puedes sacar de ahí Pues muchos Eso es que creo que el Diez diamantes Que el pescador ha pillado algo Guay Ha sacado el doble Vale, bueno Está bien Diez diamantes Oye, diez diamantes Está genial Nos da para hacer el Ya podéis tener Todos Mochilas de diamantes ¿Qué? Mochilas de diamantes ¿Para qué queremos Mochilas de diamantes Si tenemos mochilas de oro? Yo quiero de oro rosa No se puede Yo también Pues no se puede Yo bastante que tienes Un anillo de oro rosa Os hacéis vuestra puta Casa de oro rosa Y os vais ahí Os hacéis vuestra puta Miniserie Y la llamáis Mamífero Gilipollas Bueno, no Porque José Mano es un mamífero Pero ya me entendéis Que se ataque tan Pum Está pillando por todos los lados Porque me Me estoy poniendo los nervios Coño de la madre Hierro por todas partes Ayúdanme a salir de aquí Por favor Diamantes Pues píralos Uh, más diamantes Está intentando joderme ¿Verdad, cabrón? Sí, pero no sé cómo hacerlo Para no quedar yo atrapado Llevo 24 diamantes ¡Sí! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Mierda, coño puta! Mierda, coño puta, ojo Sí, yo digo Mierda, coño puta Muchas veces ¡Uy! Yo te iba a tirar ¡No! ¡Corre! ¡Párate! Ya lo he cerrado Ya he cerrado Mierda, lo he cerrado yo José, me ha muerto Abono pa' mi huerto ¡Cabón, tu puta madre! ¡Ey! ¡Ojalá te mueras! ¡No! 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 Me voy con Pablo Llevo 24 diamantes ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, muy bien el knuckles! ¡Qué bien se porta! ¡Eh! ¡Eh, chicos, chicos, chicos! Vamos a hacer una cosa ¿Dónde estamos? ¿En qué capa estamos? En la 10 Venid aquí Venid aquí Atentos, ¿eh? Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Quizá la mejor técnica De picado ¡Qué cansino con esa puta técnica! Sí, sí, sí La mayor técnica de picado del mundo ¿Vale? Escuchad, atentos Yo voy a picar aquí ¿Vale? En este pasillo ¿Vale? Sí Pablo va a picar No, en este O sea, este, ¿no? En este Pablo va a picar en este pasillo Vale ¿Vale? Y Josema tiene que picar Eh, un momento Quita Uno Dos En este No, en este En este, en este, en este Pues Josema, tú en este Entonces está la linterna Vale, listos Picamos a la de tres Y el que más antes llene el inventario Gana Sí, hombre Ya la tengo llena Pues usa la mochila No, pero es que así es Eficiente porque vemos el mayor La mayor cantidad de superficie posible A la vez Mola porque Te iba a llamar Te llamo en tu puto pueblo de mierda Desgraciado de los cojones ¿En serio? ¿Estáis ahí? ¿Dónde estás? Es que te cojo y te mato Desgraciado ¿Estáis en mi pueblo? A ver ¿Dónde está el...? ¿No te deja ahí? No Que sí, que es esto de la izquierda A ver si hay mini mapa Yo ahí ya no puedo picar Yo tampoco Me voy ¡Me voy! ¡Ja, ja! Ahí me ciganillo esta parte ¡Son mis dominios, perras! ¡Ahora está ahí bajo mi ley! Ah, sí No hay un cargarro aquí, eh Aquí no hay nada Pero aquí ya he pasado yo, creo Sí, porque Claro ¿Tú qué puedes, eh? ¡Prostituta! De hecho A ver cómo Sales Sin hacer TTP Teniendo en cuenta Que tú no puedes picar ¡Pero! ¡Hijo de puta! Es que no puede picar ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pero yo puedo picar Mierda Se escapó Llevamos una media horita De episodio No hay Más hierro ¡Más dinero! Qué bueno es coger Tres veces al día Ah, oro rosa Qué asco Con respeto No manches mi inventario Con ese Oro rosa Horrible Bueno Y a todo esto Pachi A todo esto Ahí va Pues que Si nos ponemos En plan Nos ponemos En plan ¿Cuándo empezamos Dead Island? Ah, pues no Pues no sé ¿Cuándo acabemos Left 4 Dead? Sí, ya lo hemos acabado Pero está normal ¿Qué vamos a acabar? Aún nos queda Nos queda campaña Vaya He llegado A tus dominios Otra vez Toma Hazte cargo De esto Estamos dando Mil vueltas Por el mismo sitio Soy el único Eficiente aquí Ya ves Escúchame Estamos a tomar Por culo ¿De la casa? Sí ¿Qué va? Que no Mira Mira donde hemos llegado Ponerme ¿Qué? Vamos a estar lejos Estamos al lado Pues si nos podemos Hacer TP ¿Qué más da? Vamos a buscar Un pueblo A mí me apetece Buscar un pueblo Para saquearlo Y traernos a sus mujeres ¡Ay! Eso puede ser A ver Irán al Gulag Son más familias Son más familias Que tenemos que meter En las torres Que por cierto No sé si los No sé si lo grabamos No No lo grabamos Cómo están las torres hechas Las torres están hechas Las dos Hice una En supervivencia Sí, sí ¿Las podemos bautizar Como las torres gemelas? No No porque No porque no están al lado Y no porque No No porque Vale ¿Que no? Madre mía ¿Qué negocio a ti? Porque son Las torres gemelas Son un movimiento Al capitalismo Y nosotros vivimos En un comunismo Parecido al de la granja De Orwell Todos somos Bueno, vale 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 Las torres parecidas Y ya está Es que no se parecen No es que se parecen Es que son iguales Pablo Voy Voy, espera que estoy con el hierro Aquí El diamante es más importante Que el hierro Nada, nada Uy ¿Pero qué haces? No me he equivocado ¿Te has venido hasta aquí? Me ha traído hasta aquí Sin motivo alguno ¿Me has traído, Josema? No A eso voy Que me he equivocado ¿Ya está? ¿Ya no hay más? ¿Solo había un bloque? Ah, no Que está arriba Uno solo nunca hay Ya, por eso me ha soñado Eh, la pilazuri Eh, la pilazuri No lo cojas Déselo también a Pablo Que también tiene Que eso también le vale Eh, ya Tarde Yo tengo el poder Perra Lo ha cogido, ¿verdad? No va Pablo sigue poniendo setas Donde hay lava Ya se me han acabado Es que yo lo que hago Es quitar la lava Es que lo que hago Es quitar la lava Necesito setas Para bajar a la mina Yo también Me he caído Tu puta raza ¡Salta! Ahí se va Uh, un zombie ¿Dónde estás? Se me acaban las antorchas Yo tengo 54 ¿Quieres? Sí, por favor Pues ven Hay que hacer recuento De lo que hemos sacado Si quieres Dame Dame, 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 dame ¡Gimmy, gimmy, gimmy! Álgel se encarga Sí, voy a hacer inventario ¿Qué tengo yo? ¿Cara de contable o qué? Sí Las tienes, ¿no? Sí La verdad es que tienes cara de contable Tienes cara de boñiga Y no te lo digo O sea, vamos a ver No sé si eso es bueno Porque hace pasteles ¿Queréis probar mi pastel? Fue Rubén El que estaba diciendo Lo de Y enano Qué raro es Que el pastelero Haga cosas saladas Como Joder Es que No Buf Pero es que es verdad No, no lo sé Estuvo bien Estuvo bien Pasar el ratillo Con él Yo lo sigo diciendo Es muy raro El que Que el pastelero Haga cosas saladas Sí No sé, tío Un pastelero Haciendo napolitanos De jamón y queso En panadillas ¿A que están buenas? Eso lo hacen los panaderos Que no No, los panaderos Hacen pan Y ya está Los panaderos Los panaderos Son Los panaderos Son Los panaderos Son los Y por qué Hacen rosquilletas ¿Eh? Es que es pan Gilipollas Nada Tenían un rosquitellero Un napolitanero Sí Y un pichero Y un Exacto Y el de los huevos kinder ¿Qué hace? Los pone Tienen un señor Sentados encima El mostrador Y decían Este es el de los huevos kinder ¡Hostias! Como el que viene a traer Los huevos al horno Se parece a uno De los chunguitos Chaval Cada vez que lo veo Me pongo ¿Qué? ¿No sabes lo de los chunguitos? ¿Conoces a los chunguitos? Eh... Sí Vale De los chunguitos hay uno Que tiene algo De discapacidad en el habla Y es que se parece igual Discapacidad en el habla Sí, algo así raro Yo que sé lo que tiene O sea, como tú Que no sabe hablar Me cago en tu puta Estampa Bueno Vamos a ver si ¿Cuánto...? ¿Cómo vais? Pues voy Se me va a romper El último pico Otra vez ¿Es el de fortuna? A mí se va a romper No, no, no Vale, cuando se te rompa Volvemos a casa y ya está Pero vamos a intentar Volver Andando O sea Ya se me ha roto Pues vamos Sí, pero vamos a intentar Volver Sin hacernos TP Vale Voy a intentarlo No prometo nada De forma legal Vale José, ¿qué haces aquí? Intentar llegar a casa Joder, no puedo minar aquí Porque no es mi colonia Había hierro Mis dominios Pablo, estás yendo En dirección contraria Que no Ya verás como estoy yendo bien Confíenme Ángel, por favor Tu puto chucho ¿Qué te pasa? ¿Qué ha venido mi familia? Oro rosa Mira a Leviator Me habéis encontrado Me habéis encontrado confiado en que no lo hicierais ¿Dónde estás yendo? A casa Ah, vale Pero estamos bastante lejos O sea que No va a costar Ángel, esperaba que no os perdíais Yo te pongo antorchas Como Hansel y Gretel Oye, ¿qué haces? Dándote antorchas No puedo cogerlas porque no están en mi colonia No puedo ponerlas porque no estoy en mi colonia ¿En serio estamos en mi colonia ahora? Es verdad Estamos en mi colonia ahora Tu mierda de colonia Ah, no, ya no No, ya no Es que es muy O sea, el área es muy pequeña No está mejorada Entonces el área es muy pequeña Momento que cierra la puerta ¿Cómo se? Doki, Doki ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un micro muy sensible Y una familia muy riosa? El perro está ahora malo, eh O sea, ahora está que no caga No, no Sí que caga No Se le queda enganchado en el culete Qué asco Cada vez que intento ponerte una antorcha Me ofrece pedirte matrimonio, Ángel Eh Aspa, hijo conmigo, hombre Hola, Rosa Ay, lo quería rodear Con toda la indecencia Estamos llegando ya, eh Sabéis que tenemos cosas en el horno De la mina, ¿no? Bueno, pues ya estáis volviendo Ni cago en mi puta vida José me vuelve Vas a buscarlas José me vuelve Mira, ya hemos llegado A lo mejor está... Mira, está aquí No, ese no es el horno No, ese no es Vaya José me vuelve Voy a buscar rollo ¿Vas tú? Que soy más productivo Sí, por favor Gracias Por fin alguien que trabaja en la serie Me cago en la leche ¿Cuánto tiempo...? Desde Cell Desde los tiempos de Cell Que esto no se ve Desde los tiempos del panda Vale, el productivo se ha perdido Está durado, eh Está durado Nada, nada Ya me he encontrado Me voy a ir a... ¿Dónde habías puesto, Ángel? Ah, ya me acuerdo Vale Eh, Josema Para quemar Para ser lo más productivo posible 16 de carbón Quema en un stack ¿Vale? Por consiguiente 5 de carbón Quemarán esto Y... Eh... Pone a quemar Pone a quemar las cosas, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? Yo no estoy en el mundo ¿Dónde estás? En el EN ¿Por qué has ido al EN? Porque es tonto ¿Y a ti qué te importa lo que vaya en el EN? Uy Es como... ¿Dónde estás? En el EN ¿Y por qué? Yo qué sé Pues yo no sé ¡Ay! Le pisma ¿Te ha hecho daño? No No A mí nada me hace daño Vale, sí A lo mejor sí A que se nos muere Que no, es que hay muchas Excepto cuando me dejan visto Dolor Creeper Abre el corazón Vale, ya ha encontrado nuestras cosas Vale Muy bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? 8 de hierro, 54 de carbón Voy para allá Solo eso Ojo, que cosa más triste Bien Confiaba Es que lo hemos ido cogiendo Confiaba en que hubiera más Pero vale Vale Ah, por el fierno mía Las torres gemelas Voy a enseñarlas a la cámara Bueno, las torres gemelas Se entra por aquí Y todas las casas son iguales ¿Vale? Tienen su Sus dos camitas Su mesa de crafteo Su coge para guardar sus menesteres Su bol de agua sin agua Porque no se lo hemos puesto Su hornito Y su Y su bala de heno Para que puedan comer Desayunar y cenar Y todos los pisos Todo a la vez, ¿eh? Y todos los pisos Y aquí Los que no tienen el primer piso Tienen balconcito O sea, no se van a quejar Me cago en la leche Que Dios es mejor que nosotros, Ángel Que sí, que sí Que nosotros, ¿qué tenemos? Pues nada Una mierda de casa Pablo ni siquiera tiene habitación propia ¿Cómo que no? La cárcel Bueno, no Se puede quedar con el torreón ese de De la esposa de Manuel A ver, duerme contigo, en realidad A ver, no Tomina Porque Cel y Ana Oye, Cel y Ana rompieron o algo En mitad de la serie ¿Qué? No sé Porque hay un episodio en que De pronto dicen que Que no quieren dormir juntos No sé O sea, hay un punto De transición No lo sé Ya te digo Hay un punto de transición En un episodio o algo así Que dice una cosa muy rara En plan Oye, estos dos no están bien ¿O qué? Pero en teoría hablan de hacer viajes juntos O sea que no están mal Vale 16 de carbón en un stack, ¿no? 16 de carbón en un stack, sí Es que tengo un stack de hierro Bueno, 60 38 diamantes Pues me cago en la leche Y te quejarás Ostras, no, no, no Está genial Les felicito Damas y caballeros Han obrado ustedes muy bien Un buen episodio de domina Carbon vegetal Es como el carbón Vale, 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 vale Vale, vale ¿Qué hacemos ahora? ¿Veganos? No, pero es que hubo un momento en que no teníamos nada de carbón Y había que quemar cosas Así que hice carbón vegetal Se hace quemando troncos Y aquello de viaje, ¿qué coño es? Vale, hay un stack de hierro en el horno, ¿vale? Muy bien Ahora que tenemos... Podría hacer cofres de diamante Podríamos hacer todos los cofres de diamante Bueno, todos los cofres de diamante no Pero podríamos hacer cofres guays Pero que tampoco serviría de nada, ¿sabes? ¿Hacemos palaces diamantes, Ángel? Podrías hacerte pantalones de diamante Sí Podría hacerme equipamiento de diamante ¿Hacemos treinta y ocho palaces diamantes? Bueno, no sé Ya puedes ir empezando No, no, no No, no A ver Dominica me ha vuelto a morder Vale, para el siguiente episodio tendremos... No, no, no Para el siguiente episodio tendremos preparado la... La... La matanza de Dominica El lugar Pero bueno, de momento lo dejamos aquí Ala, así que nada Un saludo a todos Y próximamente, más próximamente En el siguiente episodio Colocaremos a los aldeanos en su sitio Plantaremos las guivernas Y Dominica Pasará a un lugar mejor Un saludo a todos Ángel Y hasta la próxima ¿Este episodio cuándo se va a ver? Ostras, pues Dentro de mucho tiempo Eh, ¿por qué? No, no Porque me hace gracia ¿Quieres que te diga cuándo? O sea, queda mucho tiempo Nada, un saludo a todos Hasta la próxima Adiós